Hey, ¿qué tal? Yo soy Perciferiando con... Melony Baby Vamos a reaccionar a Huracán Intocable Uy Oye Mi vida Y llegó el amor Como un huracán Arrastrando con todo a su paso Se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor Lo trajiste tú No te vayas nunca de mi lado Porque al fin mi vida estoy enamorado Me gusta la cumbia Mex Es una cumbia como que bonita, armoniosa No sé, me gusta este tipo de cumbia de Los Indocables Sí, ¿no? Son chévere Parecía la de duelo Que bueno, ellos son inspiración de duelo El amor sincero que siempre esperaba Y deseaba Pero llegaste tú De repente y tan sencilla Cambiaste por completo Todo el rumbo de mi vida Y llegó el amor Se enamoró Como un huracán Arrastrando con todo a su paso Se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor Como un huracán Como un huracán No te vayas nunca de mi lado Porque al fin mi vida estoy enamorado Y llegó el amor Como un huracán Como un huracán Está bonita, ¿eh? Arrastrando con todo a su paso Se llevó mis penas y fracasos Y llegó el amor Lo trajiste tú No te vayas nunca de mi lado Porque al fin mi vida estoy enamorado Oye, qué bonita canción Qué bonita canción, me gustó Para qué, me gustó mucho En general creo que toda la canción fue muy bonita en todos los sentidos Música, voz, instrumental, todo Me gustó bastante Muy, muy, muy bonita Así que nada, seguimos vivos